Hola y saludos a todos, bienvenidos una vez más a la sección de las noticias más relevantes del portal Telenor. Antes de iniciar les invito a suscribirse a nuestro canal de youtube y dar clic a la campanita de notificaciones. Empezamos de inmediato con las informaciones a nivel local. Cámaras de vigilancia captaron el momento en que cuatro hombres penetraron a un centro de salud privado de esta ciudad e hirieron a apuñaladas a un joven. En las imágenes mostradas se puede apreciar el forcejeo entre el lesionado y sus agresores que finalmente le propinan varias estocadas. La víctima fue identificada como Jeury Hernández mientras que el agresor conocido como Darío Gómez fue arrestado por miembros de la Policía Nacional. Según versión extraoficial el incidente fue motivado por asuntos pasionales. Dos hombres murieron y una mujer resultó gravemente herida en medio de un accidente de motocicletas ocurrido en la madrugada de este lunes en la entrada del boulevard en el distrito municipal Antonio Guzmán Fernández Aguayo. Los fallecidos fueron identificados como Rowdy de la Cruz Reyes de 22 años de edad, residente en Sabana Rey y David Alberto Rosario, residente en Alto Viejo Sabana Rey. Mientras que la mujer que aún no ha sido identificada se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paul de San Francisco de Macorís. En el plano nacional, el director del Centro de Operaciones de Emergencias COE, General Juan Manuel Méndez, reveló que para este asueto de Semana Santa, se espera un desplazamiento de más de 4 millones de personas hacia distintos puntos del país. Recordó que cuando llueve o hay oleajes anormales, muchas personas prefieren no salir de sus hogares, pero esa no es la realidad climática hasta el momento, por lo menos lo que ha recibido de Gloria Ceballos, directora de la Oficina Nacional de Meteorología. En el plano internacional, un incendio se presentó esta tarde en la emblemática Catedral de Notre Dame de París, potencialmente relacionado con los trabajos de renovación de la edificación, informaron fuentes de los bomberos. El fuego que se desató alrededor de las 18.50 hora local, empezó en la parte superior de la catedral y se propagó rápidamente e hizo que se derrumbara la aguja. Todo está siendo devorado por las llamas, no quedará nada de la estructura, que data del siglo XIX de un lado y del siglo XIII del otro, declaró el vocero de la catedral, André Finott. En un mensaje a través de Twitter, el presidente Emmanuel Macron se mostró emocionado y dijo que está triste al ver quemarse esta parte de nosotros. En la sección de farándula, HBO estrenó la última temporada de su serie estelar Juego de Tronos. Esta primera pieza fue de reuniones interesantes, nuevas alianzas y la vista puesta en la gran guerra frente a los caminantes blancos. La espera ciertamente fue larga. La séptima temporada terminó de emitirse a mediados de 2017 y desde entonces las expectativas solo han crecido. Al concluir el episodio de ayer a la serie de televisión más popular de la historia solo le quedan cinco capítulos. Esas han sido las noticias más relevantes de hoy del portal Telenor. Antes de finalizar, les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar click a la campanita de notificaciones, además de seguirnos en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram y visitar nuestro portal Telenor. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima.